Antes de ser un atleta de alto rendimiento en la categoría de paratletas, Ivette Solorio tenía una vida que se podría considerar normal, pues anteriormente se desempeñaba como asesora de servicios en una agencia automovilística muy reconocida en Morelia. Sin embargo, un 19 de abril del año 2019, sufrió un accidente en su trabajo, cuando fue atropellada por dos vehículos, dejándola con secuelas graves, al grado de ya no poder caminar, proceso que se encuentra vigente legalmente, pues la empresa, a decir de la quejosa, no se hizo responsable. Quiero comentarles que Ivette, antes de ser deportista y antes de tener esta discapacidad, yo era una persona normal, como cualquiera de todos ustedes que están aquí de pie. Yo trabajaba para la empresa Nissan Acueducto, que está en salida a Mil Cumbres. El nombre de la empresa se llama Automotriz Acueducto y pertenece a Grupo FAME. Ahí yo me desempeñaba con el puesto de asesor de servicio. Un día cualquiera, así como ustedes, realizando mis actividades de trabajo, en mi propio trabajo, me atropellan y quedo aplastada en medio de dos vehículos. Esta situación me lleva a quedar con secuelas de discapacidad que con el tiempo se fueron dando un poco más. Ellos, al yo quedar así, me citan un día en el área del corporativo que se encuentra en Altozano y me dicen que yo ya no era apta para desempeñar las funciones para las cuales yo fui contratada. Entonces, me corren, me despiden. Ellos me realizan lo que fue maltrato psicológico, trato inhumano, misoginia, porque dicen ellos… bueno, ellos consideraban que por ser mujer yo era más vulnerable y débil. Entonces, así fue como ellos me despiden y yo adquiero esta discapacidad. En su debido momento yo realizo el proceso pertinente que fue presentar la demanda penal y laboral por discriminación, por discapacidad también. Entonces, esto lleva prácticamente desde el 2019 y quiero extender un llamado a las autoridades para si me pueden ayudar a obtener justicia que hasta el día de hoy han pasado tantos años y no he logrado tenerla. Luego de vivir ese trágico episodio en su vida, se comenzó a interesar por la natación mediante sus terapias de rehabilitación y en menos de un año se colocó como una seleccionada nacional para representar a México en paranatación en los próximos paranamericanos en Santiago de Chile en este año 2023. Sin embargo, aseguró que no ha tenido apoyo por parte de los gobiernos municipales y estatales para apoyar su carrera. Y así fue como yo empecé en este mundo del deporte que, bueno, yo me voy a realizar mis fisioterapias para tratar de ayudar al cuerpo y ahí yo empiezo a ver que había personas que nadaban y yo decía, me llama la atención, como nada, yo quiero hacer eso y me empiezo a involucrar en el deporte y es por eso que hoy estoy aquí, pues dedicándome al deporte de alto rendimiento. Igualmente, quiero pasar al siguiente punto. El otro punto que yo quiero aclarar es la falta de apoyo por parte de las autoridades, tanto municipales como estatales. Quiero que sepan que hasta el día de hoy mi familia y yo hemos trabajado como un equipo para poder conseguir todos los recursos necesarios, para poder solventar todos mis gastos de competencia. Hasta el día de hoy yo no cuento con ningún tipo de beca deportiva, ni estatal, ni municipal. Cada competencia que yo he tenido, todos los gastos han corrido por mi parte. Háblese de hoteles, traje de baño. A veces, por ejemplo, un traje de baño de competencia, pues te oscila entre los 10 mil a 11 mil 500. Estos trajes tienen que cumplir con ciertos reglamentos para que tú puedas competir dentro de la alberca a algo que se llama el QR avalado por la fina. Además de que, pues, estos trajes no tienen tanta duración por el material del que están hechos, son frágiles. Para eso son. Bajo este contexto, en primera instancia exige que la empresa se haga cargo de los daños causados y, por otro lado, solicita apoyo a las autoridades para que pueda seguir representando a Michoacán y México en sus competencias. José López en las imágenes informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez. Gracias. Gracias. Gracias.